Efectivamente estamos aquí en la obra del mejoramiento del sistema de agua potable de Poquera Churibaya. Ahora se vienen haciendo los trabajos de limpieza, con maquinaria pesada, se viene retirando todo el barro que ha sido acumulado, donde va a estar ubicada la planta de tratamiento, el reservorio que va a alimentar a lo que es Poquera y a su vez la línea de conducción del agua potable. Se vienen haciendo trabajos con personal con 14 personas, tanto lo que es peones y cooperarios. Se viene haciendo la limpieza debido a que ha sido afectada por el huaico, suscitado el 26 de marzo de este año. Ha dañado también unos 400 metros lineales de tubería de la línea de conducción. En lo que es en el sector Churibaya 200 metros y en el sector de Poquera 200 metros aproximadamente. Y actualmente se cuenta con un avance del 3%, toda vez que la obra se iniciaba recién el 6 de julio de este año. Y se tiene también programado lo que es la limpieza de los daños que ha causado el huaico hasta la quincena de agosto. A partir de la quincena de agosto ya se estaría tocando de lo que son las partidas netamente del proyecto. Lo que es la captación, lo que es la unión entre la línea de conducción y con los reservorios para ya dejar todo habilitado y estando solamente a la espera de la planta de tratamiento del agua potable. Sí, señor periodista, las personas con las que yo cuento que están en el proyecto, como los beneficiarios son tanto de Poquera como Churibaya, se ha tomado paliativamente 7 de Poquera y 7 de Churibaya, para que también sean beneficiados en el tema de trabajo los dos anexos. Gracias.